¡Oye, apura pues! ¡Apura, apura! ¡Métele turbo ya! ¡Fuera, fuera! ¡Rápido! Lo haría si no estuviese encima, como un buitre. ¡Oye, ya! ¡Fuela, ya! ¡Fuela, fuela! ¡Un, dos, tres! ¡Lápido, rápido, rápido! ¡Adiós, adiós! ¡Fuela, fuela, fuela! Perdón, ¿puedo ayudar? ¡Oye, chingao! ¡Guay, chingao! ¡Los guantán chingón! ¡Camalelo! Oye, tenemos que hablar. Esta vez no me puedes culpar. Ha sido pura mala suerte. Yo sabía que Fran estaba mal de pasta. Pues que no pensé que sería capaz de esto. En fin, no es la primera vez que me voy a esta casa. Bueno, tú sabes que yo tengo un dinero gracias a los negocios de la corporación. Puedo alquilar algo bastante decente. ¿Me estás proponiendo que vivamos juntos? Así es, eres mi hija, ¿no? No, gracias. Imposible vivir juntos. Bueno, si cambias de opinión, me avisas. Es que no me importa irme. Lo que me molesta es cómo lo disfruta Alessia. ¿Y esto? ¿Por qué tengo esto? Tengo una idea. Voy a dejarle un recuerdito a mi querida Alessita. Me voy a vengar de esa chica. Voy a llenarle el cuello de polvo espica-pica. Así es. Cae la cara de vergüenza, Javi. Ni mis peores pesadillas pude imaginar que pasaría algo así. No, Francesca, no te culpes porque son cosas que pasan. Solo espero que los abogados puedan lucharla y que puedas recuperar pronto ese derecho sobre la casa. Ay, mire, qué bonito habla. Lo vamos a extrañar, profesor. No pienso quedarme de brazos cruzados. Ya estoy comisionando a Ronald Cross para que impugne este atropello. Tu puesto sigue en pie, querida. Gracias, Francesca. No pienso faltar ni un día. Y no se preocupe, profesor. Su asesoría en la corporación está asegurada. Muchísimas gracias, Francesca. Igualmente, hoy me quería tomar el día libre. Tengo unos colegas que me han invitado a la Huaca Rajada, a una nueva excavación apasionante. Sí, resulta que han descubierto una civilización perdida en Juanjuic. De los Pismeo, hui, hui. Sí, increíble. Hay muchas cosas que hacer en esta tierra maravillosa del sol. ¡Guau, profesor! ¡Qué interesante su vida! Sí, lo es. Sí, ayudando a sus compañeros científicos, entonces. Así es, completamente. Excelente idea, ¿eh, papá? ¿Nos vamos? Sí, sí, vámonos, vámonos. Eh, Francesca, mil gracias por todo, de verdad. Gracias por tu servicio. Ay, profesor, cuídese mucho. Sí, tú también. ¿Vamos? Bueno, que tengáis buen día. Igualmente. Ya, Francesca. Ya. Chao. ¿Qué es la guacarrajada esta? No tengo ni idea. ¿Pero qué quieres que diga? Si no tengo dónde vivir. Mira, suerte con la comunidad científica y con los pigmeos hui, hui. Un momento. Pero adiós, que yo sí que te voy a ver. Un momento, un momento, un momento. ¿Dónde vas? ¿No te quedas con tu padre? ¿No me puedes dejar ahora? No te hagas, eh. De que tú siempre caes parada. Pero, mamá, ¿no me puedes acompañar, aunque sea, alquilar el piso? Que estamos en la calle. Sí. Esta misma mañana le voy a desocupar a don Diego. Sí, lo sé. No tienes que decírmelo, ¿eh? Si quiere, le digo a la dueña que me preste las llaves para que la vea por dentro, sin compromiso. Vale, perfecto. Pero asegúrate que venga ya también. ¿Sí? Sí. Perfecto. Ahora mismo voy. Chao, está bien. Bueno, ¿qué? ¿Vienes a vivir con tu padre? ¿Eh? Mi muerta me mudó contigo. ¿Tú te acuerdas de qué pasó en Marrocos? Sí. Pero eso era otra época, hija. Mira que esta casa. Grandota. Mola, ¿no? No sé, mola mucho, pero la pregunta es, ¿tienes pasta para alquilar aquí en Las Lomas? Algo tengo. Algo tengo. El resto solo confío en mi talento, que tengo mucho y lo sabes. Además, la dueña es mujer, así que no hay problema. Ay, no. Ya empiezas con tus cosas. ¿Pero qué cosas? Suerte, papá. Voy a trabajar. Oye. ¿Qué? Siempre igual. Ya te arrepentirás. Ay, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin. Mi cama, mi cama, mi cuarto. Lo recuperé. Ay, extrañaba tanto esto. Esto merece una videollamada. Hola. Mi amor, ¿a que no sabes dónde estoy? Tú no sé, pero yo estoy en el instituto. Ay, perdón, 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 te interrumpo. Un poquito. Ya, antes de que cueles, antes de que cueles. Mira, ¿dónde estoy? ¿Estoy en mi cuarto? ¿Lo recuperé? ¿En serio? ¿El de la casa no el dinero? Ya, ya, ya. Te voy a buscar después del instituto. Ay, no, pero tengo que trabajar. Tengo que colgar. Ya, 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 ya. Anda el chifa y ahí vemos, ¿ok? Ya, un beso. Chao. Chao, chao, chao. González, está jalado. ¡Lárguese! No, 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 profe, profe, por favor, perdón. Huele. Poco a poco, todo va regresando a la normalidad. Recuperé mi cuarto. Estoy feliz con mi enamorado. Ay, todo está bien. Ay, qué emoción, por fin, mi cama. Ay, mis almohadas, mis sábanas, mis cuadros. Ay, qué lindito. Por fin regresaron a la mansión. Qué bueno que ya está todo bien con la señora Francesca. Sí, bueno, creo que no se ha arreglado mucho. Creo que de hecho nos odia peor. Pero yo creo que con el tiempo... ¡Pasa! Cris, ¿hay mosquitos en tu cuarto? ¿Mosquitos? Sí. Ay, me pica todo el cuerpo horrible. ¿Cris? ¿Qué pasó? ¿Eso está ahí? Perdóname, te tengo que colgar porque Ale ha llegado y tiene unas ronchas. Hola, Yuli. Hola. Dios mío, Ale. Eso parece ser alergia. Cris, tráela por acá. No, 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 tranqui, estoy bien, solo me pica. Ale, estás horrible. ¡Apúrense! Listo. Con esos medicamentos que te recetó el doctor, te vas a curar rapidito. Gracias, Yuli, me salvaste la vida. Amor, ¿qué le pasó? No sé, seguramente le picó algo y le dio una alergia fuerte. ¿Le picó algo? ¿Para qué le salga algo así? ¿Qué? ¿Una araña? ¿Un zancudo? ¿Qué cosa? Ni idea, basta confrontarse con una planta o que haya comido algo contaminado. Lo bueno es que le trajiste tiempo. Ya me siento mucho mejor. Qué buen antíoto. ¿Cómo dices que se llama? Ranza clave tortulina. ¿Qué? Es bien fuerte y rapidito. Bueno, a mí no me pica casi nada ya. Bueno, acá dice que cada una de mil personas le da el mal de Henskling. ¿Qué es eso? Son horribles. No, tendrías que tener muy mala suerte. Además, te sanó rapidito, no pasa nada. Bueno, ¿vas a las nuevas lo más? No, 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 yo me tengo que ir al chifa. Además, quedé con Jimmy para encontrarnos ahí. Aunque, sigo toda enronchada. Mi primo te quiere, ¿cómo no se enronchas? No te preocupes, además, ya te van a quitar. Sí, ¿no? A veces me preocupo demasiado. Ay, gracias, Yuli, me salvó la vida. Gracias, gracias, gracias. Ya, vamos. ¿Qué? Ah, sí. ¿Mal de Henskling? No, no creo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué gritaste? ¿Por qué hablas? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás diferente? ¿Diferente? ¿Cómo? ¡Eso es mal de Henskling! ¿Qué? ¿Qué es eso, mi amor? ¿Por qué te pasó? No, 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 tranquilo. Es una reacción alérgica. ¿Una reacción alérgica nada más? No te reconozco. Ay, lo horrible, saca de la cama. Ya, ya, tú estás preso. ¡Eso es mal de Henskling! ¡Eso es mal de Henskling! ¿Qué es pasando? ¡Postos del espanto! ¡Tiene clara, Quilita! ¡Voy, le voy a comer! ¡Voy a comer! ¡Voy a comer! Mi amor, por favor, deja de sufrir. Sí, recuerdo lo que dijo Yuli. Mañana vas a estar bien. ¡No, no quiero que nadie me vea! ¡No, no, no! ¡Ale ya! ¡Cuidado, cuidado! Hola, Jimmy. ¿Algo grave? Una reacción alérgica, pero ya mañana va a estar bien. ¿Qué hace por acá? Una serie de malentendidos. Ah. Sí. Espera. ¿Aló, mano? ¿Qué? ¿Cómo se? Ya, ya, ya. Ahorita voy para allá. ¿Pasó algo? Joder, que siempre se meten problemas. ¿Me acompañas a recogerlo? Sí, claro. Igual no tengo dónde ir. ¿Y de dónde hay que recogerlo? De la comisaría. ¿Qué? No, 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 mejor me quedo. No, estoy ocupado. Jimmy, Jimmy. Déjame, déjame. Déjame nada, por favor. ¡Ah! Ay, señorita Alicia, disculpe. Lo que pasa es que estaba limpiando su cuarto y además esto no está en el trabajo. ¡Ay, su cara! Ya, ya, es una reacción alérgica, pero ya está pasando. Ay, Dios mío, de solo haberla, a mí me pica tan bien, me pica tan bien. Espera, espera, espera. ¿De casualidad no se está echado en mi cama? Ay, sí, pero solo un ratito. ¡Eso es! ¡Eso es la cama! ¡La cama tiene algo! ¡Eso no puede ser! Porque la señorita Laia durmió aquí perfectamente. ¿Naltita? ¡Loyo! ¡Quiero pensar! ¡Gracias! ¡Gracias!